Gente que está en la internet para aliviar el encierro, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una sesión de Blaring traída desde la Ciudad de México. Sí, traigo careta, me veo bastante estúpido, pero tenemos que continuar, tenemos que seguir dándole al arte y a la cultura pop, y tenemos que seguir entrando y adentrándonos a esta nueva normalidad. El día de hoy, en este regreso de sesiones en vivo que tuvimos en Blaring, trajimos a un dúo, ¿de dónde son? De la Ciudad de México. Son de la Ciudad de México, evidentemente, no creo que alguien diga, wey, en plena pandemia de Yucatán, voy a ir aquí a la ciudad a tocar, ¿no? Y ellos se llaman Palmera Beach y estuvieron hace ratito con nosotros delentándonos con su música. ¿Cómo están, chavos? Muy chido, muy bien, todo muy bien. Bien, bien, la verdad es que creo que todos estamos bien, todos los presentes hemos estado bien. Bien, primero que nada, fue bastante agradable tenerlos aquí. Y antes de cualquier cosa, platíquenme un poco cómo empezó el proyecto, ¿no? Porque aquí entre cámaras estaban diciendo que llevan apenas un año, ¿no? Y pues eso es un tiempo muy corto para lo que han logrado, al menos en lo que se ven en sus plataformas digitales. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo es que se dio todo el proyecto? Sí, el proyecto empezó hace un año, como dices, empezamos a grabar demos, mi carnal y yo, porque queríamos hacer rolitas para contar nuestras historias de amor y desamor. Y queríamos meterle como ese estilo como medio playero, ¿no? Así por eso también el nombre. Sí. Tuvimos varios proyectos antes, pero mi carnal y yo siempre tuvimos las ganas de hacer un proyecto de Dream Pop que te transportara un poco a la playa o que te transmitiera ahí como que esa vibra tropical, ¿no, Giorgi? Sí, como que el objetivo de Palmera siempre ha sido como dar un mensaje así como de alegría, de amor, de felicidad, de pasarla bien. Y estamos muy contentos con esta etapa de nuestras vidas que está empezando y disfrutándola chido. Y gracias por invitarnos. Qué chido, qué chido que se la estén pasando bien. A final de cuentas es el punto de hacer música. Y hablando de su género, yo he notado que últimamente ha habido como un boom. Como que algunas, cuántas bandas, no sé, este, tipo Dreams, Saludos a sus grandes hombres, a Señor Kino. Y como que ese tipo de bandas que traen como esta onda Dream Pop, Surf Rock y así. ¿Ustedes a qué creen que se deba que como que de la nada todos ya empezaron a hacer, bueno, sí, intentaron empezar a hacer eso? Y está pegando, que es lo más tarde. Pues yo creo que son, no sé, como que todos buscamos en la vida como esa alegría en rolas. Entonces como que siento que estamos como en el mismo canal. Nosotros, en lo personal, cuando empezó Palmerano, como que no dijimos que queríamos estar en este género. Como que más bien queríamos como hacer rolitas alegres y de amor. Entonces como que cayó justo aquí y la gente es como un género que también nos gusta. Y como que cada vez conocemos más bandas, como las que dijiste que nos gustan un chingo también. Y no sé, hermano, ¿tú qué dices? Sí, yo creo que también el Dream Pop como que cae muy chido para hacer canciones de amor y de desamor y de felicidad. Entonces yo creo que por eso muchas bandas estamos haciendo eso, porque queremos cantarles a nuestras morritas o a sus morritos. Entonces, pues como que por eso yo creo que estamos haciendo este tipo de rolitas. O sea, ustedes lo que querían hacer era hacer rolitas felices. Exactamente, queríamos contar en nuestras canciones historias que realmente nos hayan pasado así como que… Sí, como para dejar ahí la huella de algo que nos pasó hace unos años o que nos acaba de pasar. O que quisimos que pasara como un amor que no pasó, pero pues que ahí se va a quedar para siempre, ¿no? Sí, claro. Y poner… La nostalgia, amigos. Exacto. Y poner como en las rolas, o sea, si la rola es triste o la letra es triste, como que tenga ese contraste en la guitarra o en la batería como para bailar, ¿no? O sea, como que no tirarte al drama tanto. Entonces es como que lo que buscamos con Palmera también. Como una superación exitosa, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Estoy feliz, por fin la detrás. Muy bien. Y últimamente estuve viendo que el mes pasado, el 19 de junio del año, de este año, sacaron su nuevo sencillo llamado Estrellas, ¿es correcto? Sí, la verdad sí la sacamos hace un mesecito, ¿no? Hace como un mesecito. Lo que vi es que la sacaron, la estrenaron en un reactor. Sí. Y también salió ya hasta el video de YouTube, el cual también la ha ido bastante bien. Cuéntenme, ¿qué es Estrellas? ¿Qué nos comunican ustedes con este nuevo sencillo? Con esta rolita yo quería hacer en la letra como eso de querer demostrar ya tu amor, algo que sientes por una persona y que luego como que somos bien collones y no nos atrevemos a demostrarlo. Yo era así como de ya, yo quería llegar a decirle a esa persona que me gustaba. Lo hice y afortunadamente salió bien y todo estuvo chido. Amigos, el éxito. Si no hubiera salido, pues también de todas maneras ya sabía que me iba a rechazar y pues entonces, ¿no? Entonces, o sea, salió chido, me fue bien en ese entonces en mi vida. Entonces como que lo quise poner en una canción y quise decirle a la banda que no sea collona y que le diga a quien le gusta, pues que le gusta, ¿no? Si tú hubieran rechazado también hubiera habido una canción. Si me hubiera rechazado yo creo que hubiera, sí, si hubiera habido una canción así, pero un poquito más con acordes menores y cosas así. Amigos, ellos saben de teoría musical, saben de lo que están hablando claramente. Vi igual que no son como una banda tan antigua. Me estaban comentando atrás de cámaras que llevan un año. De un año para acá, ¿cómo se han sentido ustedes con respecto a todo el crecimiento que han tenido, que ya han salido rolas en rector, ya han estado en Distrito Indie, en la playlist de Spotify, o sea, ya han hecho un nombre. ¿Cómo se han sentido ustedes que esto no tiene más de un año? O sea, va apenas para el año. Pues ha sido muy chido como el crecimiento que vas viendo en tus rolas y con Palmera. Hace cuenta que se siente bien porque estas rolas las componemos como en, no sé, en nuestra recámara o en lugares así de mi casa y que de repente gente te escriba que te conoció apenas y que te diga que está chido, pues se siente bien perrón. También como esos espacios, como dices, de Distrito Indie, playlist, que nos han dado como la oportunidad de meternos. Ha sido muy chido, ¿no? Estamos muy agradecidos con el crecimiento y con el paso que da Palmera Beach con cada rola, que pronto saldrá la siguiente, hermano. Sí, se ha sentido muy chido. Ojalá que pronto vayamos descubriendo nuevas cosas y vaya creciendo más. Entonces, nosotros estamos felices y agradecidos con todo lo que está pasando. Perfecto. Aquí están, hombres humildes, señores. Y he visto que han estado activos durante estos difíciles tiempos. O sea, han sacado una nueva canción, sacaron un nuevo video. Cuéntenme ustedes que iban, bueno, van empezando, ya llevan menos de un año, pero ya estaban pegando, ya estaban empezando a tocar, me imagino yo. ¿Cómo han tenido que lidiar con todo lo que ha pasado este año cuando ya son una banda que ya están empezándose a quitar la etiqueta de emergente? O sea, ya son una banda que ya está empezando a hacer ruido dentro de la escena musical. Sí, pues ha sido difícil porque, como dices, los conciertos, todo eso se canceló. La verdad es que nosotros no habíamos tocado en vivo. O sea, nunca hemos tocado en vivo con batería y con todo eso. O sea, entonces, como nosotros, como cuando empezamos el proyecto, teníamos muchas ganas, ¿no?, de empezar ya a darle a eso. Y, pues, se atravesó esto, nos tuvimos que adecuar a esto de la pandemia. Y entonces tuvimos que estar en casa todo el tiempo, ahí grabando demos y cosas así. Aprovechando el tiempo, haciendo, como dices, lives en Instagram. O interactuando con la gente, ¿no?, para que la gente también esté platicando con la gente. Porque nos gusta mucho eso, ¿no? Nos gusta ser amigos. Sí. Siempre como que eso de Palmera Beach nos gusta mucho de conocer gente y platicar con ellos. Y eso de estar conversando con gente a través del Instagram o cosas así. Pues, la verdad, para nosotros ha sido muy divertido. Nos la pasamos bien a gusto. Luego estamos ahí tomándonos una cervecita junto con la persona que está en Instagram y estamos pasándonosla bien. Qué chido. Y, pues, sí, adecuándonos un poquito a la época porque sí está bien difícil, pero pues tratando de darle la mejor cara, ¿no? Claro, claro. Yo creo que eso es lo que hace... Yo creo que eso es lo que va a definir que hoy en día muchas bandas sobrevivan, ¿no? Los que sepan adaptarse a esta situación y sepan sacarle provecho. Porque muchos se enciman en como, no puede ser, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué procede con mi vida? Pero ustedes, en este caso, lo que han hecho es hacer más fans, estar interactuando, estar ahí, este... Sí, como aprovechando el tiempo lo más que podamos, haciendo demos, componiendo, ensayando, para que, si Dios quiere, ya acabe pronto esto, esta es la pandemia, pues, salir y ya estar preparados para tocar ahora sí porque estamos ansiosos por debutar en vivo. Sí, sí, sí. Pero sí, aprovechar el tiempo y también... Y sí, como muchas personas ahorita están en su casa y están, pues, ahí como que luego que ven o cosas así, pues, está muy chido hacer también así como esto de los Instagram Lives y todo eso para que, pues, la gente todavía siga viendo que estamos ahí como que haciendo cosas y que interactúe un poco con el proyecto, ¿no? Claro, sí. Justo, la última, ya para ya terminar, justo estamos hablando de cómo ustedes han formado su nicho, ¿no? Su nicho de mercado, sus fans y todo eso, gracias a esto han estado interactuando y eso. Yo, que estuve viendo sus redes sociales, noté que tienen un estilo y una imagen bien definida, o sea, ¿saben el estilo y la imagen que tienen bien definida? Se puede ver en el video de estrellas, bastante, bastante bueno, por cierto. ¿Ustedes qué creen que para esta gente que los está descubriendo, los descubrió este año, los descubrió el año pasado y que están haciendo de su pandemia, de toda esta cuarentena, un rato más ameno al hablar con ustedes, al estar interactuando con ustedes, al escuchar su música, ¿qué creen que para ellos significa Palmera Beach? Muchas personas nos han hablado y nos han dicho, oye, esta canción me gusta mucho porque me recuerda a mi chava y hasta se la dediqué, ¿no? Es muy bonito para nosotros porque te motiva a seguir haciendo música y todo y sí, yo creo que transmite esas historias que hemos tenido nosotros con las que muchas personas se pueden identificar, ¿no? Y yo creo que por eso ha habido así como que muchos mensajes y que nos mandan así por Whatsapp, así de hasta esta de tonta melodía que es como de mandar a la cheta una relación. También hay un vato que nos dice, hey, la ocupé para esto, para ya mandar a la vercha una relación. Entonces está bien chido y la verdad porque pues es como que ocupan esto que nosotros sentimos y que nosotros pasamos para sus vidas y para dedicársela a alguien y pues para nosotros es algo muy bonito, ¿no? Claro. Y también, por ejemplo, combinar ese humor y tomarte las cosas a la ligera. Yo creo que también mucha gente pues necesita ahorita también eso, ¿no? Como pues olvidarse de estas cosas que son difíciles y pasársela chido que a nosotros nos gusta mucho, o sea, aunque todo esté muy triste ahorita o muy delicado, tratamos de sacarle como el humor en nuestras casas, con palmera y no sé, divertirnos, o sea, es a lo que me refiero, como tratar de divertirnos y si la gente también se quiere divertir, pues bienvenidos. Claro, sí, es lo que les decía, ¿no? Hay que divertirse ustedes mientras hacen música, mientras interactúan con sus fans. Y le han hecho, alguien les ha dicho así abiertamente, oye, fíjate que yo he tenido muchos problemas en esta cuarentena, ¿no? Me dejaron, o no sé, múltiples problemas que puede tener alguna persona. ¿Alguien les ha dicho así como, gracias a ustedes, a su música, mi vida ha mejorado un poquito? O sea, ¿me han hecho más o menos el rato? Sí, pues… Sí, luego ya hay amigos que, bueno, que no conocía, gente que no conocía y que ya ahorita ya tengo agregados en Facebook o que ya tengo agregados hasta en WhatsApp, con los que platico y que me platican de sus experiencias y de que, no, esta canción la verdad es que sí me gusta mucho porque la pongo y yo me siento bien, hace que me ponga de buenas. Y eso para nosotros, te digo, es muy, muy, muy chido porque nos da como la motivación de seguir haciendo mejor las cosas todavía, de seguir haciendo rolitas y, pues sí, de transmitirle algo bueno a la gente, ¿no? A la gente, qué bueno. Pues sí, amigos, ellos son Palmer Beach, traen una vibra increíble, traen toda la actitud, la verdad es que son personas muy felices por lo que puedo estar viendo y eso es bueno porque en estos tiempos lo que más necesitamos ahorita es sacar una sonrisa y ellos lo logran a través de su música. Muchas gracias. Escuchen sus rolitas, están en Spotify, están en todas las plataformas, escuchen su nuevo sencillo Estrellas, también están disponibles las canciones de Días de Verano. Tonta Melodía y Estrella. Tonta Melodía y Estrellas. Exactamente. Sus redes sociales, por favor, para que la gente los siga. Sí, estamos en Instagram como arroba palmera beach guión bajo, Twitter arroba palmera beach guión bajo, Facebook palmera beach, YouTube palmera beach, y sí, como dices, ya están ahí nuestras rolitas en Spotify, todas las plataformas, para que si les gusta nos escuchen y bailemos juntos pronto, pronto, pronto. Pronto les juntarán en vivo, pronto ya los podrán ver en vivo, esperemos. Y bueno, amigos, esto fue una sesión más de blaring. Mi nombre es Diego Estrada y recuerden que nos deben estar siguiendo en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como arroba blaring oficial, en Instagram estamos como arroba blaring guión bajo oficial, y en Twitter igualmente estamos como arroba blaring oficial. Y también síganos porque va a haber mucho contenido, vamos a estar trayendo a más bandas como palmera beach con toda la vibra, con toda la actitud, y recuerden darle like a este video y suscribirse al canal, por favor, que estén más hambre. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Au! ¡Corte!